El programa Eurosocial proporciona una plataforma idónea en América Latina y Unión Europea para cooperar y compartir sus experiencias exitosas en materia de cohesión social y reducción de las desigualdades. Desde hace 15 años el programa Eurosocial viene apoyando a Costa Rica a la hora de definir políticas públicas. Se trata de un país, Costa Rica, en el que la política pública y la institucionalidad tienen un fuerte arraigo. Por eso Eurosocial ha contribuido en temas muy diversos, desde las redes de cuido hasta temas de violencia de género, temas de empoderamiento de la mujer dentro de la política, dentro de la sociedad, hasta temas mucho más políticos como la configuración del Estado, la transparencia del Estado, las finanzas públicas. Y con todos estos objetivos y con todos estos temas que se han tratado, se trata de compartir experiencias. Hemos traído a Costa Rica las mejores experiencias de los países europeos, pero Costa Rica también ha compartido, ha podido compartir con otros países de Latinoamérica y con los países europeos, sus experiencias, muchas de ellas de gran valor para nosotros, en distintas políticas sociales y en distintas formas institucionales. El modelo de cooperación está basado en el principio de demanda o respeto, por supuesto, a las prioridades nacionales, de políticas prioritarias, el principio de resultados o logro conjunto de resultados desde el inicio, el principio también de diálogo permanente sobre políticas y también una apuesta por intercambiar expertise y conocimiento público. Nos ha permitido, mediante un proceso de diálogo flexible, encontrarnos y priorizar la demanda país, robustecer la toma de decisiones y hacerla lo más fuerte posible para poder responder a nuestras necesidades más acuciantes. Neurosocial, en esta tercera fase del programa, está acompañando al país en 41 procesos de reforma de política pública y fortalecimiento de las instituciones. Algunos de estos resultados se lograrán en medio y largo plazo y otros ya se han logrado con el trabajo conjunto. Por destacar, algunos de los que ya hemos logrado, interesantes, podría ser el reciente acompañamiento del programa El País en la creación y conformación del Consejo Consultivo Económico-Social, que es algo importante para llegar a grandes pactos país para enfrentar este proceso de recuperación post-COVID. También estamos tratando de favorecer el acceso a la justicia de personas vulnerables a través de la aplicación de las 100 reglas de Brasilia. En el ámbito de género, por ejemplo, estamos acompañando la Política Nacional de Equidad y Igualdad de Género 2018-2030 o estadísticas con enfoque de género o incorporación del enfoque de género en la Red Nacional de Cuidados, que es importante también. En el ámbito de la transparencia y acceso a la información, estamos apoyando al país con una herramienta, un tool, kit, digamos, de herramientas de transparencia legislativa, en colaboración con la Asamblea Legislativa, o colaborando para la creación de un modelo de gobierno abierto a nivel local. En el ámbito de lo social, más puramente, pues a lo mejor destacar el acompañamiento al país, también en el tema del ordenamiento del sector social, como un todo, o apoyar la fase de consolidación y sostenibilidad del programa Puente al Desarrollo, que es un icono para el país y para la región, un programa de lucha contra la pobreza. El programa Oro Social Plus nos ha permitido encontrarnos a los tres poderes de la República. También nos ha permitido coordinar mejor, unirnos en esa articulación intersectorial y multinivel para reflexionar sobre desafíos tan importantes como lo son el empleo, la descentralización, la educación, la seguridad y la justicia. También nos ha ayudado a poder aprender de buenas experiencias, de experiencias exitosas de otros países y también en ese construir de manera conjunta, aprender, tanto los dos lados, los socios internacionales, como también la experiencia doméstica. Todo en procura de un desarrollo sostenible, nacional y subnacional, sobre los principios de reciprocidad, solidaridad y respeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!